El 14 y 15 de febrero el Polideportivo en San Cidlo el General será la sede de esta actividad deportiva que organizan en conjunto la Asociación Femenina de Maxi Baloncesto de Costa Rica y el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Además se cuenta con el apoyo del equipo femenino del Cantón Quindraleño. Los fuegos el sábado serán a las 11 y media de la mañana y hasta las 8 y media de la noche, mientras que para el domingo serán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para nosotros es un orgullo poder presentar por primera vez un equipo de Maxi Baloncesto de Pérez Celedón. Ha habido en el país un proceso de Maxi Baloncesto en todo el país, sin embargo es Pérez Celedón el último de los cantones que se decide incorporarse en esta categoría y era de esperar puesto que hay material suficiente para armar un equipo de baloncesto bueno en Pérez Celedón. Esto ha sido una pasión que hemos traído todas desde chiquititas, la mayoría de nosotros hemos empezado desde jóvenes. Yo empecé desde el colegio. En realidad el deporte siempre ha sido algo que a mí me ha gustado, entonces yo no veo como que es una cuestión de hombres o mujeres, es simplemente que es algo como para hacer ejercicio, para tener amigas, para divertirse y eso es algo que si a uno le gusta pues siempre lo va a llevar. En la ceremonia de inauguración prevista para el sábado, la asociación realizará un homenaje a las seleccionadas nacionales de Maxi Baloncesto que recientemente participaron en el torneo centroamericano y del Caribe. Está involucrando a todas las jugadoras del país que estén en la categoría de 30 años en adelante para poder ser parte de las selecciones nacionales. El Mundial de Baloncesto, en Maxi Baloncesto Femenino, es ahora en agosto del 2015 y los Panamericanos son en Costa Rica por cierto, en San José por supuesto, el año que viene. Entonces hay mucho interés de parte de todas las jugadoras a nivel nacional de poder quedar seleccionadas, por tanto tenemos una participación de casi 100 jugadoras que van a venir este fin de semana a Pérez Celedón, pues por supuesto buscando una oportunidad. Las generales esperan que la población asista y las apoye en este proyecto. Entre más vayan, entre más personas vayan, pues entonces este tipo de actividades se pueden seguir haciendo, apoyar a las compañeras que también hacen muchos sacrificios, muchas de ellas casadas con sus hijos y que tienen que sacar el ratito para ir a entrenar. Entonces al ver la gente que nos apoye, pues ojalá nos estimule a poder ganar y hacer un buen papel. La tercera fecha del torneo será en Cartago en abril próximo.